¿Qué determina nuestra inteligencia? Una corriente de pensamiento dice que tal vez simplemente nacemos con ella, o la tienes o no. Algunas personas son inteligentes, otras no tanto, pero tal vez eso se pueda cambiar. Y resulta que se ha hecho mucha investigación sobre esto en las últimas décadas, y la respuesta es muy clara, que la inteligencia de hecho se puede cambiar. Lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado los investigadores, es que nuestro cerebro se parece mucho a un músculo. Sabemos que podemos hacer crecer los músculos yendo al gimnasio, haciendo ejercicio y forzando los músculos. No haces solo ejercicios que sean fáciles para tus músculos, haces que tus músculos se esfuercen y se ejerciten. Y así ellos se reconstruyen y se hacen más fuertes. Hacer ese esfuerzo es una señal para que tu cuerpo mande más recursos a esa parte del cuerpo. Y vemos que pasa lo mismo con el cerebro. Y aquí hay un par de ejemplos de eso. El primero muestra cómo el cerebro humano se desarrolla en la infancia temprana. Es una imagen de las neuronas del cerebro al nacer. Y conforme el niño crece, interactúa con su ambiente, intenta cosas, se esfuerza, se esfuerza por hablar, conversar, interactuar con otros y entender el mundo a su alrededor. Y conforme se esfuerza, sabemos que a los seis años hay conexiones más fuertes y profundas entre las neuronas. Similar, similarmente, perdón si siempre me trabo, estas son imágenes de neuronas en dos ambientes distintos. Estas son las neuronas de animales que estaban en ambientes que no los estimulaban, que no interactúan con otros animales, están solo en una jaula. Y este es el cerebro de un animal que sí está en un ambiente estimulante, que tiene retos constantes, que todo el tiempo tiene nuevos estímulos. Así que, el gran descubrimiento de toda esta investigación es que, claro que sí puedes cambiar tu inteligencia. El cerebro es como un músculo, mientras más lo usas, más fuerte se vuelve. Y que la mejor manera de hacerlo no es con cosas fáciles. Eso puede que ayude un poquito, pero lo que realmente ayuda al cerebro es cuando te esfuerzas por algo. Y de hecho, la investigación demuestra que el cerebro crece más, no cuando respondes bien a una pregunta, sino cuando te equivocas. Y así, al menos para mí, esto es muy emocionante, porque me dice que cuando estoy intentando algo y me enfrento al menos con un poco de dificultades, un poco de frustración, puedo sentirme bien, porque sé que de hecho es cuando más estoy creciendo. Esto no es solo algo que digo para animar. La investigación demuestra que cuando cometes errores, cuando le pones retos a tu cerebro y revisas por qué estabas equivocado y procesas la información, es cuando tu cerebro crece más y que si sigues haciéndolo, vas a tener un cerebro más fuerte, más hábil y supongo que podríamos decir más inteligente.